Profesores, buenas noches. Hoy quiero nuevamente lanzarme como a realizarles un tutorial para la explicación y el paso a paso de lo que es la construcción de la malla curricular. Quiero ir como explicándoles cada uno de estos ítems para que nos vaya quedando claro pues el trabajo que vamos realizando y con todo resolviendo algunas dudas que puedan ir quedando a través de la elaboración de esta malla en este formato. Como bien saben pues estamos ya algunos iniciando, otros finalizando y haciendo ya las entregas respectivas. Es importante pues que a la luz del tutorial volvamos a revisar un poco lo que hemos hecho y que pensemos pues que estamos plasmando todo nuestro trabajo de planeación curricular a través de una buena organización desde los estándares y desde las competencias porque eso es lo que nos compete pues hacer una malla de mi área por competencias desde esos estándares nacionales. Espero que podamos ir avanzando en estos ejercicios y ya como ustedes bien saben el paso 2 ya tiene su video y su tutorial para que ustedes vayan como también avanzando los que ya terminaron esta construcción de la malla. Bueno bienvenidos y bienvenidas a este ejercicio didáctico. Antes de iniciar con la construcción de lo que es la malla en el formato, quiero remitirme primero como a mostrarles donde pueden encontrar toda la información que les va a apoyar esa construcción. Primero pueden saber que estamos en la página de hayvana.com en portada novedades. Ustedes van a encontrar el paso a paso de este formato 1 de construcción de malla donde ustedes pueden observar y voy a dar como un recorrido en la web para que vean donde pueden encontrar toda la información que vamos a recorrer para la construcción de la malla. Primero contarles que me parece interesante que puedan ver el video de los ciclos de aprendizaje lo tienen acá. Es bastante interesante la explicación de por qué se trabaja por ciclos. Esta es la estructura que les he presentado y es la misma pues como está concebido en los estándares nacionales a través de los ciclos de aprendizaje. El formato de malla como tal, aquí está una pequeña explicación de lo que es la palabra malla, qué significa y un poco para ampliar el concepto pues pueden verlo acá. Tenemos el esquema para llenar, el esquema completo pues con algunos datos ya incorporados como para que vayan también teniendo claridad frente a la construcción y aquí está el link de descarga de el documento pues que estamos trabajando que es este como tal. Este es el documento que pueden descargar. Después en las instituciones ustedes ya organizarán esa portada con sus logos y con las fotos pues que puedan adornar el área como tal. Estamos entonces en este proceso organizando que cada uno de los ítems que ustedes van a encontrar en la malla están explicados acá como parte 1, parte 2, parte 3 y así sucesivamente van a encontrar cada una de las explicaciones de los ítems. Documentos que vamos a requerir de entrada. Primero todos los docentes ya saben pues que tenemos que manejar las taxonomías. Aquí encuentran varias de ellas y pueden descargar los documentos de los verbos taxonómicos que nos van a ir como ayudando a la construcción de todo este ejercicio de la malla. Aquí hay unos apoyos que ustedes van a encontrar. Es importante considerar dentro de esos apoyos las competencias. Este documento lo vamos a necesitar bastante. Los conectores para la construcción de la meta. Estos son dos documentos que deben descargar para tenerlos como en su memoria y poder ir haciendo como el archivito de los documentos que vamos a guardar. Estas son las cartillas de los estándares a nivel nacional. Acá pueden ver cada una de ellas y pues cada uno de los docentes podrá descargar su propia cartilla y también tenerla como referente. Pero me parece interesante que ustedes también descarguen el resumen que lo vamos a necesitar muchísimo sobre todo cuando lleguemos a los contenidos en la construcción de esta malla. Este resumen son los mismos estándares que ya fueron sacados uno por uno de cada una de las áreas. Está desde el ciclo uno hasta el ciclo quinto como estaban definidos los estándares. También me parece importante que ustedes dependiendo de su área hagan la descarga de este material que también pues lo vamos a necesitar. Van a ver aquí todo lo que requerimos pues en la construcción. Cuando ustedes vean el apoyo del video pues van a tener también este apoyo a nivel teórico, a nivel de documentos que les va a ir explicando el paso a paso. Simplemente seguirlos y ya espero pues que nos dé mucha luz en lo que vamos a ir haciendo. En esta construcción de la malla pues vamos a iniciar con lo que es el encabezamiento. Es importante que los docentes coloquen aquí por ejemplo la malla del ciclo uno, ciclo dos de ciencias, de sociales, de matemáticas, de artística, el nombre de la institución, el año en que estamos realizando la malla del 2014 y la dirección del establecimiento educativo. El nombre del docente y es importante también agregarle acá el correo electrónico. Bueno, en este ejercicio que vamos a realizar vamos a colocar el área pues a la que cada uno de ustedes pertenece. A veces entendemos el área por ejemplo si es humanidades, por eso puse las dos áreas de asignatura porque humanidades pues trabaja lengua e inglés y de pronto el área de ciencias trabaja física, química. De resto simplemente colocamos el nombre si es artística, si es educación física y con un solo nombre nos basta. Bueno, al iniciar nuestra construcción de nuestro formato vamos a tener en cuenta lo primero y es cambiar el nombre malla del ciclo uno de ciencias naturales, malla del ciclo tres de sociales, malla del ciclo cinco de ciencias ética o artística, colocarle el encabezamiento de la malla pues como el nombre de la institución educativa, el año en que iniciamos la construcción de la malla y la dirección del establecimiento educativo, la institución. También el nombre del docente completo y quiero que le agreguen acá el correo electrónico para que quede pues ya como los datos claros de la persona que está elaborando la malla. Aquí he puesto área y asignatura, puse el área porque por ejemplo el área de humanidades pues tiene lengua e inglés, el área de ciencias tiene física, química y biología, entonces para los que solamente tienen pues un solo nombre como ética, artística, educación física, simplemente con un solo nombre basta ahí en la construcción. Viene en la siguiente casilla el ciclo, si estoy en el ciclo uno vamos a hacer una malla por el ciclo, es la malla, esta primera malla si es para el ciclo uno pues es una malla para tres años, si estoy en el ciclo dos pues para dos años, cuarto y quinto, si estoy en el ciclo tres, sexto y séptimo, ciclo cuatro, octavo, noveno, ciclo cinco, diez y once. Pues es importante que nos ubiquemos en el ciclo, los docentes dicen no, es que yo doy por ejemplo ciencias en sexto y también en noveno, hay que elegir un ciclo para realizar la malla, vamos a hacer la malla o de sexto y séptimo, o de octavo y noveno, o de diez y once. Yo soy profesora de segundo, no, vamos a elegir de alguna manera que los docentes queden todos como con un área específica que la desarrollen para ese ciclo como pues están contemplados los estándares. Entonces la idea, y más adelante pues las instituciones tendrán que revisar esto, y es que el docente quede en los ciclos, no quede esos saltos que soy docente de sexto y luego soy docente de noveno, que soy docente de séptimo y también doy en once. No, la idea es que nos podamos organizar y podamos hacer como algunos manejos ahí en las instituciones educativas donde el docente realmente por lo menos tenga un ciclo para desarrollar las competencias y los estándares de ese ciclo con los estudiantes. Entonces lo primero que tenemos que decidir es qué ciclo vamos a trabajar y qué área vamos a trabajar. Es importante que todos los docentes queden en un ciclo, que todos los docentes puedan de alguna manera como ayudarse a decir, bueno yo ya tengo el ciclo uno, el ciclo dos, el ciclo tres de ciencias, ya ciencias está completo, sociales está completo, que tengamos como un docente de alguna manera pues como empoderado de ese ciclo y que lo desarrolle como tal. Viene el año y la versión, en el año pues ponemos el año 2014, la versión es uno, la primera vez pues que vamos a hacer este ejercicio de esta malla, y con eso pues nos queda como esa primera parte que es como la introducción de alguna manera de los datos que vamos a trabajar. A continuación viene lo que es la meta. Acá pues nos vamos a detener un poquito. La meta normalmente sale de los estándares. La meta siempre empieza así, al terminar el ciclo el estudiante está en capacidad de. Entonces vamos a mirar de alguna manera los estándares, este estamos en los estándares básicos de competencia de ciencias sociales, este es primero y tercero. Miren acá, esta parte es la que nos está dando la meta, entonces uno revisa los estándares y miramos si dentro de los que tenemos los estándares tenemos un meta como tal. Entonces acá empieza con unos ítems que dice, me reconozco como ser social e histórico, yo lo único que hago es copiar y me voy a la malla y la pego, pego esa partecita aquí. Voy pegando todo lo que va apareciendo ahí, acá nos puede decir pues que son tres ítems, lo organizamos porque siempre se nos pone de esta manera. Regreso nuevamente a los estándares, que ya saben pues que las cartillas están ahí en Jaibaná y ustedes simplemente la pueden descargar. Esto es copiar porque aquí ya está la meta establecida, no tenemos pues que crear una meta distinta porque ya los estándares nos está dando la meta. Lo importante es que vayamos pegando cada uno de estos ítems y lo vayamos pues organizando en la estructura de la malla. Como les digo, normalmente son tres, cuatro, español, lengua, castellana pues es el que más tiene en este ejercicio. Lo importante es que vayamos como organizándolo. Voy a terminar de copiar los tres que aparecen en el ciclo uno. Normalmente son tres, tres, cuatro. Como digo, solamente lengua tiene bastantes en el proceso. Entonces, miren, ya pegué acá lo que es la meta de ese ciclo que me lo está dando los estándares. Son los tres. Lo vuelvo y lo muestro. Acá tienen uno. Acá tienen otro, que es que es de sociales. Y aquí está el tercero. Si me voy para el otro ciclo, cuarto y quinto, exactamente igual. Reconozco, acá tienen uno. Acá tienen otro y acá tienen otro. Y este es cuarto y quinto. Y así, si me voy a ciencias, paso a ciencias. Ciencias naturales, voy más abajito. Ciencias naturales, cuarto y quinto. Acá tienen uno. Perdón, acá tienen uno. Este es ciencias de sexto y séptimo. Ahí tienen el segundo. Y paso porque son normalmente dos hojas en cada uno de los estándares. Y esto es lo que copio en la malla como tal. Perdón, aquí lo copio. ¿Qué hacemos con esto? Primero, vemos pues que no coincide esta estructura como la tenemos denominada al terminar el ciclo estudiante. Está en capacidad de me reconozco, ¿no? De reconocerse como un ser social. Entonces empiezo acá a quitar esta parte y a organizarla. Está en capacidad de reconocerse como un ser social. ¿Para qué vamos a necesitar los conectores? Es interesante pues que ustedes vean que hay unos conectores en la página. Y esos conectores son los que nos van a conectar todo esto en un solo párrafo. Lo debemos convertir en un solo párrafo. Ya les mostré que en la página Haybaná, lo tienen ustedes acá en Haybaná, aparecen los conectores. Te lo vuelvo a mostrar dónde están, ubicados. Acá, conectores para la meta. Entonces simplemente le damos pues clic a los conectores y ya nos debe ir apareciendo lo que son los conectores que nos van a ayudar a definir como la estructura que nos quede como en un solo párrafo. En la página web, perdón, no me quiere cargar acá en este momento. Vamos a mirar, normalmente en la web usted coloca 500 conectores y le va a aparecer pues todos los conectores y con ejemplos, ante todo, además, con respecto, a pesar de, igualmente, a causa de. Simplemente también en Google ustedes colocan 500 conectores y ahí les aparece pues una cantidad de conectores organizados por orden alfabético. Entonces lo primero que hacemos es cambiar este verbo y además conectar todo esto y volverlo un solo párrafo. Esta es la meta del ciclo que queda organizada de esa manera. En la página de Jaibana ustedes van a encontrar realmente lo que es la meta como tal. Aparece pues como el paso uno y quiero hacerles una claridad. Hay unas áreas que tienen la meta ya en los estándares, como lo pusimos acá, como lo acabo de explicar en la malla ya en la estructura. Estas son las áreas que tienen la meta en los estándares sociales, naturales, lengua castellana, inglés, tecnología, educación física y las áreas que no tienen la meta en los estándares son ética, filosofía, religión y matemáticas. Estos docentes de estas áreas deben construir la meta como tal. Ellos deben mirar realmente en cada uno de sus ciclos, en el área donde estén, todo lo que dice acá los estándares como tal, los procesos de los estándares. Entonces, realmente todos estos procesos, cómo convertirlos en una meta. Porque los docentes no van a encontrar esto. Entonces, es importante que el docente piense en la meta del ciclo y esa meta del ciclo, de alguna manera, va a mostrarles que es como toda la estructura que se requiere a nivel general en la construcción, pues, de la llegada de los estudiantes en ese ciclo. La meta que deben construir los docentes es una meta bastante fuertecita. Pues, no debe ser un solo parrafito como este, por ejemplo, que la meta quede así de pequeñita. ¿Por qué no? Porque es que de la meta salen cada uno de los objetivos del grado. Entonces, es importante que los docentes tengan una buena estructura aquí para poder sacar los objetivos del ciclo como tal. Entonces, la meta debe ser pensada de manera global, debe ser grandecita, debe ser muy abarcativa de dos años. Y es como que, pues, el docente ya se concentre en definir qué es lo que el estudiante va a lograr en ese ciclo con esos grados que tiene, pues, en el mismo ciclo. Es importante recordarles que acá en la meta nosotros vamos a construir unos verbos que no sean solo los que aparecen en la meta de los estándares. Entonces, les explico. En una meta aparece el verbo, puede ser, identificar o reconocer. En la taxonomía de Bloom, estos verbos, que lo vamos a ver a continuación, están en un nivel de memorización inicial. Estamos buscando en la taxonomía, que es, conoce, comprende, aplica, analiza, sintetiza y evalúa la metacognición. O sea, el estudiante empieza de algo muy básico y va subiendo, pues, hacia un nivel mucho más elevado para llegar a esa metacognición. La mayoría de los verbos que tenemos en los estándares, como lo podemos ver acá, me aparece, pues, como me reconozco, me identifico. Entonces, la idea es que nosotros podamos cambiar estos verbos, colocarle un nivel de complejidad mucho más elevado de lo que aparece ahí. Para ello, nos ayudamos de la taxonomía. Ustedes lo ven acá. En la taxonomía, pues, aparecen los verbos de conoce, comprende, aplica, analiza, sintetiza y evalúa. Un estudiante que identifica, lo podemos encontrar solamente en un nivel de comprensión, de conocimiento y comprensión. Pero para una construcción y una meta donde ya es pensada para dos años, nosotros podemos empezar como a buscar unos verbos un poco más avanzados. Demuestra, contrasta, comprueba, emplea, no sé, critica, compone, compara. Ahora, buscamos como verbos un poco más elevados para la construcción de la meta. Como les digo, identificar o reconocer están en estos dos niveles y es importante que nosotros programemos ya como un ejercicio un poco más profundo a la hora de realizar la meta. Entonces, acá, buscamos otro verbo en la taxonomía y ustedes saben, pues, que en la página de Jai van a encontrar muchos verbos que les van a ayudar a esta construcción. Miremos acá. Les recuerdo, pues, que están todos los verbos taxonómicos en esta parte. Es importante, pues, que consideren buscar otros ejercicios en la web. Usted coloca tabla de verbos taxonómicos y le va a aparecer un montón de posibilidades de verbos donde usted se puede ayudar con ellos de alguna manera. Simplemente, pues, ponen verbos si son cognitivos y tener como un ejercicio donde usted pueda identificar esos verbos. Acá le aparece, como he explicado, creo que tengo una página un poco más importante. Esta página la voy a colgar en Jai van a, me parece muy interesante. Sigue siendo, pues, Marzano uno de mis preferidos en la construcción de los verbos taxonómicos. La anterior taxonomía que les mostré desde Bloom. Y aquí le está explicando de alguna manera a qué se refiere cada una de estas comprensiones, a que de alguna manera, pues, le va a mostrar los verbos asociados a cada uno de estos niveles, ¿no? Entonces, esto es lo que yo les digo. Busquemos como avanzar un poquitico en estos niveles y colocar un nivel un poco más elevado en los verbos taxonómicos. ¿Por qué les hago esta sugerencia? Porque a continuación vienen los objetivos. Nosotros vamos a pensar en un objetivo para cada grado. Si estoy trabajando en el ciclo 6 y 7, entonces organizo un objetivo para el grado sexto y un objetivo para el grado séptimo. Si yo estoy trabajando en el ciclo 1, 2 y 3, pues, preparo acá un objetivo para el grado primero, uno para segundo y uno para tercero. Estos tres objetivos del primer ciclo, o estos dos objetivos del ciclo 6 y 7, salen de aquí. Usted va a pensar en lo que el muchacho va a lograr en cada uno de los objetivos. Pues, acá, pues, les estoy explicando qué significa un objetivo de grado, cómo debe ir el verbo en la construcción del objetivo. Pues, es importante pensar que se define, pues, a partir del área, que debe contestar las preguntas que van a aprender y a lograr los estudiantes, cómo lo van a hacer y para qué. También debe estar centrado en el desarrollo de habilidades, valores y procesos, no tanto en los contenidos. Debe demostrar coherencia con las competencias planteadas en el área, que son las que vamos a ver ahorita. Entonces, estos objetivos salen de la meta y si yo en la meta pongo identifica, muy difícil encontrar un objetivo todavía menos elevado que identifica. Entonces, por eso necesitamos avanzar en este nivel cognitivo para colocar acá identifique y reconoce de a que construye. Identifica, reconoce, produce, pues, que lo veamos como en un camino para llegar a la meta y que sea, pues, la metacognición como tal, como lo teníamos planteado en este ejercicio. Igual, pues, en la taxonomía es pensar en esto, que no solamente quedarnos acá en estos niveles, sino pensar, pues, en unos niveles un poquito más elevados e irle dando como un poquito más de complejidad a la construcción de esta meta. Y también, pues, a la de los objetivos que se dan como el paso a paso para llegar a la meta. ¿Qué es importante también que ustedes consideren? Para construir los objetivos, nosotros en la página de Haibana tenemos un ejercicio donde te muestra, pues, qué es un objetivo y a quién seguimos en esta estructura. Gagne y Brinks son los dos autores que elegimos. Usted puede definitivamente apoyarse en cualquier otra propuesta para la construcción de objetivos. Acá están los ejemplos. ¿Qué debe considerar a la hora de construir el adjetivo? Acá está un ejemplo y tienes, pues, como varias posibilidades a la hora de construir los objetivos. Te fijas un poco, lees un poco esto que hay acá y te aparece un apoyo. Verbos que se pueden utilizar para expresar objetivos de aprendizaje. Muchos de ellos son los que yo acabo de abrir acá en la página. Es importante, pues, que lo considere como tal. Te puedes apoyar en distintas concepciones para la elaboración de los objetivos. Pero acá tienes el ejemplo de cómo debería ser el objetivo. El objetivo es por año. O sea, vamos a construir un objetivo para el grado del ciclo. Para el grado 6 o para el grado 7. Para el grado 8 o para el grado 9. Para el grado 10 o 11. Los únicos que tienen tres objetivos es el grado, perdón, los ciclos de primero a tercero que debe construirse, pues, dentro de esta estructura. Usted puede diseñar una casillita más. Si no lo quiere, pues, poner acá grado primero, grado segundo y dibujar una tablita que le dé, pues, el grado tercero. Lo puede poner acá para que le quede, pues, organizado si así lo prefiere. Entonces, le recuerdo que los objetivos salen de la meta. Que los objetivos tienen un apoyo en la página de Jaibaná. Que el objetivo, de alguna manera, responde o va haciendo proceso para llegar a esta meta. Y es importante, pues, que la piense, que es un objetivo para un grado. Entonces, ya aquí, pues, nos queda la construcción. Voy a nuevamente eliminar lo que acabo de hacer para que nos quede, pues, la estructura como tal. A continuación, en el formato, viene la pregunta problematizadora. ¿Qué es la pregunta problematizadora? Es una pregunta que voy a hacer para el ciclo. Reitero que es importante que ubiquen una pregunta para el ciclo. Esa pregunta sale de aquí. O sea, aquí hay unos ejemplos donde aparece por la pregunta problematizadora. La pregunta problematizadora es interdisciplinar. La pregunta problematizadora no es del área. No es una pregunta puntual de un contenido. Es mucho más general. ¿Qué debo hacer yo para detener el deterioro ambiental? ¿Por qué nos movemos? ¿Por qué las flores tienen diferentes colores? En fin, podemos organizar una pregunta donde los estudiantes van a tener más o menos dos años para responder la pregunta. ¿A través de qué? A través de los contenidos, a través de las competencias, a través de los estándares, a través de las actividades que yo vaya colocando en el aula. Esa pregunta yo debo hacer referencia todo el tiempo con los estudiantes. Este contenido y este tema que estamos viendo en tal área, ¿qué les aportó a la pregunta que nos hicimos? O sea, todo el tiempo ustedes deben de ir organizando la pregunta problematizadora y diciéndole a los estudiantes para que conecten que hay una pregunta que todo lo que ustedes hagan en la clase va respondiendo esa pregunta. Para ello, tienen acá una presentación que yo les hago de lo que son las preguntas problematizadoras. Pueden descargar esta presentación y ahí les ahondan un poquito más sobre qué es el concepto de la pregunta problematizadora, cómo se construyen las preguntas, cómo son las preguntas de alguna manera para un área interdisciplinar, tipos y ejemplos de preguntas. Y me parece que con este documento les va a dar mucha más claridad a la hora de construir la pregunta problematizadora. Esta pregunta entonces la colocamos acá, es una sola pregunta. Algunos docentes me han colocado varias preguntas ahí. Si tienen varias, yo siempre les digo, dejen las preguntas porque vamos a necesitar otro tipo de preguntas a la hora de construir el plan de estudios. Pero esta es la pregunta general, globalizante, la pregunta que se responde en los años. Si los estudiantes le responden a usted esta pregunta en una clase, la pregunta está mal hecha. Esa pregunta debe tener una característica y es que de esta pregunta se desprenden varias subpreguntas. O sea, que usted debe considerar, bueno, yo con este contenido de tal área voy a contestar, voy a hacer esta subpregunta para contestar la pregunta problematizadora. La pregunta tiene que ser general, la pregunta es macro, o sea, la pregunta se vuelve interesante cuando otro docente de otra área dice, ve, pero esta a mí también me interesa esa pregunta porque yo también la puedo contestar desde mi área. Un ejemplo, tenemos una pregunta, ¿por qué nos movemos? La pregunta de por qué nos movemos puede ser cubierta por las áreas de educación física, de ciencias, de religión, de física, de artística, de sociales. O sea, es una pregunta que varias áreas podrían hasta trabajarla porque es una pregunta general, perdón, y tiene que ver con todas las áreas. Seguimos entonces con el eje básico articulador. El eje básico articulador nos remite a los estándares nuevamente. Aquí es algo muy sencillo, no tendríamos que hacer una construcción muy elevada, sino que los ejes son los mismos estándares. ¿Qué hacemos? Llegamos y copiamos los ejes que traen, aquí voy a hacer el ejemplo con ciencias. Entonces, coloco exactamente lo que aparece debajo de los estándares. Es lo pego, lo organizo y lo voy organizando en este eje básico articulador. Me remito a los estándares, entorno vivo, entorno físico, entorno químico, ciencia, tecnología y sociedad. Ahí vemos todos los estándares y vamos a ir colocando cada uno de ellos y simplemente es llegar a los estándares, copiarlos y pegarlos. Son los títulos realmente, son como los procesos, en matemáticas son los pensamientos, en inglés es monólogo, conversación, escucha y escritura. Simplemente pues es colocar lo que aparece ahí. Pero es importante que también peguen estos. A veces los estamos dejando aparte porque ellos también nos están hablando de unos procesos y esto es lo que tiene que ver con toda la construcción actitudinal en los estándares. Entonces, no se nos olvide, por favor, copiar también esta parte para que lo tengamos pues claro. Tengo acá los ejes, no tengo que pegar más nada, simplemente es copiarlos y pegarlos. Aparece pues la producción de textos en lengua y salen pues de los estándares, tal cual como aparecen ahí. Vienen los ámbitos conceptuales. En los ámbitos, nuevamente me voy a referir acá a la página web. En la página web, bueno, aquí vemos lo que decíamos, el eje básico articulador. Están los de lengua castellana, están los de sociales, los de educación física y los de ética. De hecho, pueden copiarlos y pegarlos de acá mismo, no tendrían que ir a los estándares. Las demás áreas se lo buscan pues dentro de los estándares. Vienen los ámbitos conceptuales. El ámbito puede ser la vida, el ámbito de la salud y el ambiente, el ámbito puede ser social, político, económico, ambiental, científico. Y de alguna manera coloco acá en la malla, coloco el ámbito social y lo explico. Si voy a elegir el social, cultural, el comunicativo, el científico, explico. Por qué elegí el social, cultural, por qué elegí el comunicativo, por qué elegí el científico. Hago una pequeña justificación de la selección que he hecho. Esa justificación debe estar, se asocia pues a lo que el contenido de este ciclo va a desarrollar en este contexto, en este ámbito conceptual. El ámbito conceptual tiene que ver también con el contexto en el que voy a desarrollar el área comentada. Entonces, si mi contenido tiene que ver con la célula, con los seres vivos, con los ecosistemas, entonces es importante que yo seleccione el ámbito. Digo, escojo el científico porque todos los temas asociados con los contenidos de mi área van a hablar de algunas particularidades de la célula. Y es importante que los estudiantes no se cueste, ustedes ya van construyendo algo ahí, sale pues de su propia construcción. Es cortico, pueden tener varios ámbitos, ustedes eligen cuáles y cuántos, eso pues queda ya a su libre elección. Vienen los contenidos, son cuatro por año. Si tengo cuatro periodos, si tengo tres, pues lo real es que sean tres contenidos por año. Estos contenidos son los macros, son los generales, son los contenidos que de alguna manera voy a desarrollar como unidades didácticas. Entonces, es darle nombre a los grandes contenidos. Siempre hemos visto, por ejemplo, en el sexto y séptimo, que los docentes manejan algo así como la célula, seres vivos, ecosistema, energía y materiales, por decir alguna cosa. Muchos docentes dicen, los mismos contenidos de sexto son los de séptimo, digo excelente, porque lo único que cambia es la complejidad en los temas, pero tengo los mismos contenidos. Entonces, es importante que yo maneje esos contenidos con claridad. Esos contenidos deben estar asociados a los estándares. Si yo tengo un contenido X y le busco en los estándares, como pueden ver acá, yo les explicaba con anterioridad que el material donde dice resumen, me remito nuevamente a la página de Haibana. Ahora, ustedes aquí van a encontrar unos estándares que se llaman resumen. Bajé acá en este momento el que es de, creo que es de, este, sí, este debe ser de lengua castellana. Entonces, ¿yo qué hice? Están todos los estándares seleccionados y sacados en un documento Word. Cada uno de los estándares viene en dos formatos. Acá tengo, por ejemplo, el ciclo, me devuelvo hasta el comienzo, lengua castellana, el ciclo 1. Entonces, acá está el verbo y cada uno de los ejes, pues, que son los que copiamos en la anterior casilla. Están todos los verbos, pero me voy hasta la parte donde dice taxonomía. Esta taxonomía, yo la copio, la selecciono, la copio y me la llevo a la malla. Yo hago el siguiente ejercicio, debajo de la malla yo pego esta taxonomía, que es la de mi ciclo y la de mi área. Aquí la pegué. ¿Qué hago a continuación de la taxonomía de los estándares? Entonces, la número, como pueden ver, yo le hice clic acá, perdón, le hice, le hice, seleccione todo esto y busqué acá arriba la numeral y, pues, enumeramos todo. ¿Qué suele pasar? No suele pasar esto. Yo lo dije casi al final y es que me quedan como, cada partecita me lo toma como un número, no, simplemente, pues, le quito el número y ya tengo los estándares organizados. Quito todo esto porque no hay nada. Entonces, yo puedo ver que más o menos hay alrededor de 37 estándares en lengua castellana en el ciclo 1. Entonces, usted tiene un contenido que se llama textos narrativos. Voy a dar, pues, este ejemplo. Entonces, yo tengo que buscar cuál de los estándares me habla del texto narrativo o me habla de textos. Entonces, voy a hacer acá el ejemplo. Pues, me habla el 1, el 4, el 5, tipo de texto, perdón, el 7. Entonces, sigo leyendo y busco, busco elementos de los procesos, de los estándares que me hablan del texto narrativo. ¿Qué hago a continuación? Asocio en los contenidos cada uno de ellos. Entonces, usted tiene un contenido que se llama textos narrativos. Usted me dice acá, debajito de textos narrativos, estándares. Y me coloca el 1, el 4, el 7, el 12, el 15. Yo ya sé que estos estándares tienen que ver con este contenido. Profe, si usted no encuentra estándares en el contenido, entonces debe quitar ese contenido. O sea, la idea es que lo que yo trabaje en el aula debe estar asociado a los estándares que estoy organizando y que tengo en la cartilla de estándares de mi área. ¿Qué es un buen contenido? El que tiene 4, 5, 6, 7, 9, 10, hasta 15 estándares hay contenidos que he visto que manejan los estándares. Entonces, lo importante es que usted, este contenido que seleccionó tenga unos estándares asociados. ¿De dónde salen esos estándares de aquí? Usted tiene la numeración y dice, bueno, el 5 como ya lo tengo pegado debajo de la malla, yo ya sé entonces cuáles son los estándares que tengo asociados ahí. Por eso no los debo copiar, solamente le coloco los números. Y así seguimos con cada uno de ellos. ¿Qué me he encontrado? Sobre todo en informática. Hay docentes que en los contenidos de informática tienen contenidos como internet, diseño de páginas web, manejo de Word, manejo de PowerPoint. Cuando yo me voy a los estándares, ningún estándar me habla de ofimática. Me habla de herramientas para la comunicación, pero no me habla de ofimática, no me habla de Word, de Excel, de PowerPoint. O sea que son, yo no debo estar trabajando sino operadores tecnológicos, energía, materiales, herramientas, porque realmente ese es el área de tecnología e informática. La informática es una herramienta más, el computador como tal es tan importante como la nevera, como el televisor, como el teléfono. Y nos estamos concentrando en enseñar a manejar Word cuando lo que tenemos que enseñar al muchacho es a que desarrolle un proyecto, resuelva problemas, haga investigaciones de los grandes inventos mundiales, la historia de los inventos, cojan un producto y le hagan todo un análisis. Y utilizamos el Word y el PowerPoint para hacer la presentación de ese producto y le planteo problemas a los estudiantes. Yo necesito que ustedes en un PowerPoint me organicen, por ejemplo, una imagen, que la imagen tenga movimiento, que las letras sean de esta forma. Entonces ya el estudiante resuelve el problema, pero no es dedicarnos nosotros a enseñarle, a darle una clase de PowerPoint, porque además no aparecen los estándares. Entonces es importante que conectemos que el contenido que yo maneje es un contenido que está en los estándares. Y mientras más estándares tenga ese contenido, mejor. Esto es como lo principal para tener en cuenta, son cuatro por año, tres, dos. O sea, si usted solamente tiene dos contenidos, excelente. O sea, aquí no hay un rango de más contenidos, porque la idea es que nosotros nos concentremos a realizar unos contenidos que realmente con el tiempo que tenemos de actividades en clase los podamos desarrollar. Seguimos en la construcción del formato. A continuación vienen las competencias transversales. Las competencias transversales ustedes las ven acá. Cada docente mínimamente debe tener una competencia transversal en esta malla. El docente de educación física debe tener una competencia matemática, una competencia científica, una comunicativa, una social ciudadana y una laboral. Porque son las transversales. Son las competencias que vamos desarrollando todas en el área. El docente elige cuál de estas competencias se aproxima más a este ciclo y a los contenidos que se manejan en este ciclo. ¿Quiénes construyen más de una competencia en cada uno de estos ítems? El profesor de matemática o la profesora de matemática debe desarrollar todas estas competencias. Además una científica, además una comunicativa, además una social ciudadana y una laboral. El docente de ciencias debe desarrollar todas estas competencias. Las debe de alguna manera formular. Acabamos de ver a continuación cómo se formula la competencia. Pero todas estas las debe desarrollar en esta malla. El docente de lengua y de inglés deben desarrollar la mayoría de estas competencias. Además de una científica, además de una matemática social y laboral. El docente de sociales es exactamente lo mismo. De pronto los de artística, religión, educación física solamente son los únicos que tendrían una sola competencia definida acá. ¿Cómo se formula la competencia? Aquí tenemos una, perdonen la redundancia, una fórmula que es verbo, objeto, complemento y condición. El verbo, el qué, para qué y el cómo. Ustedes van a ver esto en la página de Jaibana. Van a ver tres ejemplos. Verbo, objeto, complemento y condición el verbo en infinitivo o en presente. De alguna manera acá tienen la estructura de cómo se diseña la competencia. Ustedes buscan un verbo que se adapte según los verbos taxonómicos al ciclo y al nivel donde estoy desarrollando. No puedo olvidar que estoy en el ciclo 1 o en el ciclo 2 y yo hago la formulación de la competencia teniendo en cuenta lo que esto significa. ¿De dónde saco esto? Hay dos documentos que van a aparecer ahí en la página web. Uno es este documento. Lo van a encontrar acá en competencias para imprimir. Acá está cómo se formula, cómo se define, perdón, la competencia para que usted la formule. ¿Qué encuentra ahí este documento? Aquí vas a encontrar las competencias laborales, las competencias ciudadanas, las competencias científicas. Acá está la definición de la competencia. Yo con esta definición construyo la mía, pero no la construyo con esto mismo. La construyo con el proceso que le quiero desarrollar al estudiante cuando leo qué significa. Si voy a trabajar de alguna manera la conciencia ambiental, yo me ubico en el ciclo donde estoy y mínimamente pues que los niños podemos decir que identifiquen, que reconozcan la importancia del cuidado del medio ambiente. O sea, yo miro esto y construyo mi competencia dependiendo del ciclo, del nivel en que estoy y del verbo que es que lo quiero de alguna manera desarrollar. Tienen otro documento. Van a tener otro documento que está en... Un segundo, se los muestro. Este documento que lo pueden descargar. Es exactamente... Bueno, la mayoría de ustedes lo tienen en el correo. Acá están las mismas competencias. Lo que pasa es que aquí está un poco más amplio, porque además de las competencias que tenemos que desarrollar, que son las transversales, les he colocado las competencias propias del área. Estas son las que vamos a trabajar en el segundo formato. Entonces, la idea es que ustedes vean que estas competencias salen de aquí. Estamos en Jaibanad, novedades, que podemos ver en la página de Jaibanad, en portada, novedades. Les recuerdo que desde aquí es donde estamos trabajando. Y en estas novedades yo voy bajando y aquí encuentro las competencias. Entonces, la manera pues como se define la competencia lo tienen acá y tienen pues el ejemplo en la página web. Aquí hay varios ejemplos. Me parece que con esta explicación va a quedar claro qué son las competencias y cuántas de ellas debemos desarrollar. Seguimos con las estrategias de aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje de todas las que hemos seleccionado tienen que ver con el modelo constructivista. Usted, docente, debe mirar estas estrategias que vemos acá, como es el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje significativo, el aprendizaje colaborativo, por descubrimiento, en fin. Tiene aquí varios apoyos para hacer una selección del tipo de aprendizaje que usted va a implementar en el aula de clase. Que es importante, nos vamos a ir acá a hacer clic en alguno de estos aprendizajes. Aparece pues el aprendizaje significativo de David Ausberg, donde ellos acá te explican el paso a paso de lo que es el aprendizaje significativo como tal. Ustedes ven todos estos autores y pueden buscar desde internet lo que significa, cuáles son las ventajas del aprendizaje significativo. Porque es importante que según la estrategia que usted elija, se prepare bien en el reconocimiento de dicha estrategia. Porque eso le va a cambiar a usted la práctica de aula. La idea es que nos apropiemos de alguna manera de esas estrategias de aprendizaje para que podamos implementar este tipo de estrategia con los estudiantes. Están los autores. Usted, ¿qué va a hacer acá? Va a seleccionar una parte que le llame la atención y va a ser como una pequeña justificación de por qué usted elige esta estrategia. Quiero pedirles que investiguen su estrategia en el Google Académico. Hay un Google que es el Google que es como alterno, que es el Google de la academia de alguna manera. Usted coloca en el Google Académico, que es distinto al Google que normalmente utilizamos, coloca el aprendizaje significativo y usted va a encontrar acá elementos muy interesantes. Primero, que casi todas las apuestas que tiene este Google Académico, los temas que muestra acá, son en la mayoría de universidades y de teóricos universitarios. Entonces, nos vamos como a la fija en un reconocimiento de unos materiales que son realmente más claros, más leídos, más aceptados. Hay un libro, Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, una de interpretación constructivista. Vemos que es de la Universidad de Afid, que es un libro o que es un texto en PDF. Significado y sentido de la aprendizaje escuela, reflexión en torno al concepto de aprendizaje significativo. Este autor es muy reconocido, uno ve aquí cuántas personas están citando estos libros y de ahí uno deduce que es importante el texto que estamos viendo. Entonces, me parece que para ahondar, porque vamos a necesitar en el segundo formato, profundizar un poco más en esta estrategia. Entonces, he aquí como la invitación para que seleccionen una de estas estrategias y busquen en el Google Académico el material que ustedes quieran trabajar. Volvemos nuevamente acá en la estrategia, entonces la seleccionamos y elijo el aprendizaje significativo, hago una explicación, como una justificación, un pequeño marco teórico sobre lo que significa la estrategia y seleccionando pues de la web lo que a usted le parece más importante. Al finalizar, si usted toma pues un archivo de la web y lo pega acá, coloque al final la página web a quien pertenece. Copie, tomado de, hagamos pues la referencia por los derechos de autor del texto en lo que ahí está. En este ejercicio es importante, en uno de estos links que ustedes encuentran acá en la página de Jaibana, un curso, van a encontrar un curso en este, que puede ser este, el aprendizaje por proyectos. Este curso les muestra toda una dinámica de cómo construir el aprendizaje por proyectos en el aula, es de INTE. Miremos un poquito de qué se trata. Entonces, acá que tienes, ustedes tienen pues toda la posibilidad de hacerte como un auto-tutorial, donde vas a entender realmente qué es el aprendizaje por proyectos. Este aprendizaje está muy utilizado en las áreas de tecnología, de ciencias, incluso de matemáticas, si bien está el de resolución de problemas, por proyectos también creo que es importante en este seguimiento de las estrategias de aprendizaje. Acá van a ver pues todo el curso, es todo, es como les dije, un tutorial, un auto-estudio y me parece muy interesante la propuesta que ellos tienen acá para aprender pues los docentes qué es el aprendizaje por proyectos. Entonces, yo de acá hago la selección, vuelvo nuevamente y copio pues el aprendizaje, la estrategia que elijo es el aprendizaje por proyectos, por qué, y hago la justificación de dicha estrategia. Es cortico, pero es importante que vayas teniendo claro qué significa esa estrategia, porque es la que vamos a aplicar más adelante. Seguimos entonces con la última parte de la malla, vamos a hacer la construcción de los criterios e indicadores de evaluación. Los criterios son conceptuales, procedimentales y actitudinales. Mínimo, son seis criterios conceptuales, seis procedimentales, seis actitudinales. La idea es que nosotros podamos desarrollar estos criterios teniendo en cuenta varios elementos. Primero, usted va a encontrar en la página de Hayvaná los criterios. Acá hay un ejercicio, mírenlo acá, está donde dice indicadores, al lado del eje básico articulador estándar, indicadores y criterios de evaluación. Pero nos vamos hacia la parte de abajo, debajo de las estrategias. Todas estas son las estrategias, puedes seguir mirando más estrategia. Aparecen los criterios de evaluación. Acá te explican qué es un criterio y te dan varios ejemplos de criterios. Que es importante, que en esta parte, perdón, vas a encontrar en los documentos que acabo de mostrarte del lado de los links, dos formatos, dos documentos que te muestran el ejemplo claro de cómo se redacta un criterio. Aquí hay una cosa muy interesante. Uno, este es el criterio. A cada criterio le vamos a hacer el desprendimiento de los indicadores. Entonces, esto, para eso nos sirve el superior, alto, base, cubajo o los criterios indicadores que los vamos a requerir en el segundo formato. En este primer formato, Omaya, necesitamos solamente que usted defina cuáles son los criterios con los que usted va a evaluar al estudiante después de determinar el gran contenido de la célula, el gran contenido de radicación, el gran contenido de procesos deportivos, el gran contenido de la familia, de conflictos sociales, en fin, de cada una de las áreas. Esos grandes contenidos, cómo va a evaluar usted, con qué criterio evalúa usted el estudiante. Aquí vamos a ver otro ejemplo. ¿Dónde encontramos este ejemplo? Aquí. Vamos a ir a índice. Portada, índice de materiales. En este índice de materiales, pues usted va a encontrar otros apoyos que va a tener ahí de mucha ayuda. Y miremos aquí. Ciencias, ámbitos, criterios. Y aparece este criterio. El criterio de evaluación. Como un ejemplo y los indicadores que se desprenden de ese criterio. Tiene muchos criterios acá y muchos ejemplos. Entonces, la idea es que usted tiene que fijarse nuevamente. Si voy a interpretar, el criterio es conceptual. Si voy a describir, el criterio es conceptual. Establecer procedimientos, el criterio es procedimental. Si voy a relacionar propiedades, puede ser cognitivo o puede ser procedimental. Depende de lo que usted diga acá. Conocer es conceptual. Explicar es procedimental. Conocer vuelve a ser conceptual. Reconocer es conceptual. Entonces, utilizar es procedimental. La idea es que usted defina. Y nuevamente le pido que se ayude. Ahí en la página de Jaibana de Novedades hay muchos documentos de apoyo. Uno de ellos es este. Me parece muy interesante. Que volvamos nuevamente a las taxonomías. Vemos este documento de Marzano y Kendall que nos explica, pues, ahí está el sistema cognitivo y todo lo que los verbos, pues, sugeridos para esa categoría. Niveles de procesamiento, nivel de recuperación, pues, qué significa, nivel de comprensión. Y ahí están, pues, asociados todos los procesos. ¿Dónde encuentras este documento que te estoy mostrando en este momento? Lo ves aquí en Novedades. Lo ves en esta parte. Estos PDFs que vamos a ver aquí. Mirámoslos acá. Estos son los PDFs que te van a ayudar. Y este es el que estás viendo acá. Exactamente vas a ver, pues, que los criterios de evaluación se formulan. Tienes en cuenta, pues, debes tener en cuenta esta taxonomía para el desarrollo de esos verbos. Y en la parte de abajo, pues, vas a encontrar un poco más ampliado lo que es el criterio de evaluación. Profe, con esto estamos terminando lo que es la construcción de la malla. Si tienes alguna duda, si algo crees que no está claro, que se necesita ampliar un poco más, no olvides escribirme a claudiawp arroba gmail punto com, claudiawp arroba gmail punto com, o a jaibana arroba jaibana punto com. Creo que con esto podremos ir avanzando un poco más en esta ya formulación de la malla. Aprovechemos esa semana institucional que tenemos para que ustedes vayan avanzando, consiganse en una diadema, unos audífonos, y ahí van, a medida que me van escuchando, van haciendo la construcción. Y vamos a ver que va a ser mucho más rápido el ejercicio. Les deseo mucha suerte y de paso, pues, unas felices vacaciones para todos, que lo disfruten con sus familias y que puedan descansar, que se lo merecen. Bueno, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.